Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCO, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el joven piloto británico George Russell porque George Russell está confirmado ya como piloto de la escudería Mercedes para la próxima temporada 2022 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el joven piloto inglés va a acompañar a Lewis Hamilton de cara a la siguiente temporada con el nuevo reglamento técnico y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Mercedes hizo de manera oficial la noticia que todo el mundo daba, ya daba casi por hecha desde el principio de la actual temporada 2021 y que luego del anuncio por parte del Finesse Valtteri Bottas de su marcha el equipo Alfa Romeo perdió cualquier capacidad de sorpresa George Russell va a pilotar la escudería Mercedes de cara a la temporada 2022 de la Fórmula 1, bueno, como sabemos el piloto inglés que tendrá 24 años de edad cuando su posición como piloto oficial de Mercedes Benz ingresó en la disciplina de la escudería de la estrella en enero del año 2017 Russell ocupaba la vacante piloto junior de que por aquel entonces tenía la función de realizar el test de jóvenes pilotos bueno, Mercedes se quedó sin un piloto de este tipo al hacer debutar a mediados del año 1016 al francés Esteban Ocon sobre un coche de la escudería Manor, bueno, la extinta escudería Manor en aquella temporada se proclamó campeón de la GP3 Series y a la siguiente haría lo propio con la GP2 la cual hoy en día la Fórmula 2, con aquel palmarín la Fórmula 1 llamaba a su puerta firmando en el año 1019 con la escudería Williams que aparte mantiene excelentes relaciones con la estructura Mercedes Benz el rendimiento de Russell gustó mucho a los fanáticos y a la influyente prensa británica y ya en el 2020 lo ponían a la altura de lo mejor exigiendo un asiento de primer nivel que si bien no pudo llegar en esta temporada 2021, sí lo hará para la próxima año 2022 a Russell se la achacaba el no haber sido capaz de puntuar con la escudería Williams aprovechando las oportunidades que se le habían presentado en distintos momentos de hecho, sus primeros puntos llegaron con el noveno puesto que logró en el Gran Premio Sakhir solo que de aquella fue con un coche de la escudería Mercedes sustituyendo a Lewis Hamilton que estuvo contagiado con COVID el gran momento Russell llegaría justo antes de las vacaciones de verano con una octava posición en Hungría logrando finalmente su primer punto con Williams mayor fue el premio en el reciente Gran Premio Spa-Francorchamps donde pudo celebrar un podio en una carrera ensombrecida precisamente por eso por no haber sido una competencia real bueno, esto fue lo que dijo el mismísimo Russell luego de ser confirmado como piloto Mercedes es un día especial para mí y profesionalmente pero también un día de emociones encontradas estoy emocionado y honrado por unirme a Mercedes el próximo año que es un gran paso en mi carrera pero también significa que me despediré de mis compañeros de equipo y amigos en Williams ha sido un honor trabajar junto a todos los miembros del equipo y un honor representar el nombre de Williams en la F1 desde que me uní en 2019 hemos trabajado incansablemente para impulsarnos mutuamente y llevar al equipo de regreso a la parrilla donde pertenece hemos luchado cada posición de clasificación cada punto y cada décima de segundo no importa lo difícil que haya sido nadie se ha rendido nunca y eso me ha inspirado todos los días me encantó cada momento que lo describía como un verdadero equipo de carrera corazón y alma y voy a esforzarme más que nunca para asegurarme de que terminamos de que terminamos nuestra historia de la mejor manera posible bueno y estas fueron las palabras de bueno y con esto concluyó el mismísimo Russell lleno de buenas palabras acerca de Williams mirando hacia la próxima temporada estaría mintiendo si dijera que no estoy absolutamente emocionado es una gran oportunidad y quiero aprovecharla con ambas manos no me hago ilusiones en cuanto a la magnitud del desafío va a ser una curva de aprendizaje empinada Valtteri ha establecido un listón alto entregando constantemente semana tras semana obteniendo victorias por el position y ayudando a ganar múltiples títulos de constructores mi objetivo debe ser recompensar la confianza que todo el equipo y la junta ha depositado en mí asegurándome de que desempeñe mi papel para continuar con ese éxito y quiero enorgullecer a mi nuevo compañero de equipo por supuesto uno de esos nuevos compañeros de equipo es en mi opinión el mejor piloto todos los tiempos he admirado a Luis desde que estaba en karts y la oportunidad de aprender de alguien que se ha convertido en un modelo a seguir tanto dentro como fuera de la pista solo puede beneficiarme como piloto profesional y ser humano por ahora sin embargo tengo 9 carreras más como piloto Williams y quiero asegurarme de que sea la mejor 9 de mi tiempo con el equipo y solo entonces podré centrar mi atención en 2022 un gran agradecimiento a Williams a Mercedes y a todos los que me han apoyado para llegar a donde estoy hoy no podría haberlo hecho sin cada uno de ustedes y bueno con esto me despido adiós camifuera chao